les dejo este audio ya que la única fuente de información que van a ver ahora mismo es a toda la intelectualidad o a los periodistas especializados de electoral etcétera decir que tron abrió la transición etcétera lo que hay es una autorización a la gsa que es un organismo federal para la transición de liberar recursos para el señor joe biden quien es candidato presidencial y está en disputa legal con el presidente actual donald trump se liberan estos recursos porque hay primero una serie de amenazas personales contra los empleados de la gsa etcétera y en segundo lugar porque no hay mecanismo para la actual circunstancia siendo así este un problema de estado se liberan los recursos pero en el documento que está allí establecido por la gsa afirma que aún hay con claridad un presidente electo porque hay una disputa legal solicitudes de reconteo etcétera no hay un protocolo para esta situación por tanto para no entrar en conflicto de estado se liberan los recursos al candidato joe biden trump los necesita porque él está en ejercicio y CC por Antarctica Films Argentina